Algo más de los moradores de San Bartolo, en el sur de Quito, solicitan en cambio a la descompetente reparación de fuga de agua. Empresa de agua potable, trabajo para ustedes y también para las públicas. Colocación de un semáforo, una intersección, ellos dicen que es de la de mayor congestión vehicular en la zona. Así que por favor, presten atención. Los moradores calculan que la fuga de agua apareció hace una semana. Comenzó como una pequeña filtración entre los adoquines. Y ahora desde lejos se puede ver el diámetro del círculo húmedo que marca el sitio. Cada vez que pasa un bus, el agua salpica hasta la vereda. Es imposible porque, mire, igualmente las calles. Aquí también se roban los sifones, el libro para los motorizados, vehículos. En verdad que sí necesitarían ponerle un poquito más de atención a los ciudadanos de aquí de este barrio. La comunidad molesta aseguró que esta no es la primera vez que suceden este tipo de problemas. Han perdido la esperanza de que las fugas de agua en la zona tengan una solución definitiva. Toda una vida ha pasado esto. Tiene su tiempo muy corto. Han reparado en esa esquina. La próxima siempre es un trabajo mal hecho. El inconveniente produce que existe humedad en las viviendas, vibraciones constantes y hasta falta de presión de agua potable. Falla, ¿no? En estos días. Imagínese ese hueco. Es bien peligroso. ¿Por qué puede caerse un carro pequeño? ¿Y qué puede pasar? La zona tiene una alta carga vehicular y es una de las rutas de desfogue de la avenida Maldonado. A diario la prisa por pasar la intersección sin que existan señales que indiquen cuál es la vía que tiene preferencia, producen accidentes. Por eso es que se puso estos muros aquí, porque había ya como tres choques aquí y siempre hay sus choques y muy peligroso. Había antes de un pari ahí. Les retiraron porque ya está virado. Ah, mejor les retiraron, pero hay demasiados choques ahí. Ah, no respetan. Los dirigentes barriales han realizado varios pedidos al Cabildo sin tener respuesta. La intersección de las calles Palenque y Saraguro necesita la reparación de la tubería y la colocación de señales de tránsito. Informó Sofía Vintimilla.